Sigue subiendo y los expertos han pronosticado incluso que no hemos llegado al punto más alto de la curva ascendente que está afectando al precio de la gasolina. Hoy se aproxima ya valores que rondan el euro y medio por litro, algo que ha afectado al bolsillo del conductor de a pie, que en algunos casos ha decidido ya utilizar el coche solo en casos imprescindibles. Pero esta subida disparatada sobre todo ha afectado a los profesionales del sector, como Alfredo, que nos contó en primera persona cómo lo está viviendo. La verdad que la subida del gasoil ha sido brutal y me ha afectado, bueno, como a mí y como a otros compañeros nos está afectando bastante, pero bueno, no sé qué remedio pondrán a esto, pero la verdad que ha sido una pasada. Es verdad que es complicado porque ya con todos los problemas que tenemos, con todo esto que ha habido, con el tema de la pandemia, con la economía en sí, y que ahora el gasoil, si en teoría sube a dos euros o lo pasa, pues la verdad es que no lo sé cómo lo haré, la verdad. Antes me da igual, porque antes a lo mejor, por ejemplo, ah, voy a ir y echamos algo que me quedaba, yo qué sé, a 500 metros, lo que sea, cogía el coche, pero ahora ya ni se me ocurre. Economía de ahora como que no estamos, ¿sabes? Yo como me voy a dar la guagua. Se ha notado bastante lo que es el gasoil, está por la nube. El coche particular también lo ha notado, de poner 50, 53, he puesto 60, 60 y pico de dos. Los especialistas en el estudio de los mercados de crudo incluso han asegurado que la cosa podría ir a peor en una estimación a corto plazo hasta que se estabilicen las cosas, pudiendo llegar incluso en Lanzarote a los dos euros por litro.